Estamos con Azul, prima de Lucas. ¿Cómo está Luquitas ahora? Pasó a una sala ya común, ¿correcto? No, no, Lucas está así en terapia intermedia. Está bien, muchísimo mejor. Y bueno, esperamos la evolución de Lucas. ¿Qué salga adelante? Vos, amiga de la familia de toda la vida, conmovida, porque ¿qué te contaron de esta situación? Sí, en realidad yo conozco al nene del medio de ellos, va con mi nene al colegio, y el domingo que yo estuve con ellos, la verdad ellos... Lorena, una madraza, pero te digo, con todas las letras, cuida de sus hijos, no los deja un minuto, el nene más grande, ni siquiera iba a bailar, nada por cuidarlo, y la verdad, no, no, no. Lo que pasó, esa familia no tiene justificación.